...de la básica del ingeniero Javier Carlos Gonzalambia ¡Esa vallecita! ¡Aigamos y lo somos! ¡Echa, hacha! ¡Aigamos y lo somos! ¡Aigamos y lo somos! ¡Aigamos y lo somos! ¡Y se viene el camino para el río del santo! ¡Aigamos y lo somos! ¡Aigón y lo somos! ¡Vamos, Obama! ¡Met institute! ¡Direcha! ¡Vanzando, gozando, bajando, baleando! ¡Eh, eh! ¡Eh, eh! ¡Vamos a abrir! Muy bonito, estamos compartiendo esta bonita celebración Felicidades ¡Vamos ahora! ¡Vamos ahora! ¡Vamos! ¡Vamos ahora! ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 a la idea como el ingeniero Javier. ¡Gracias! 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 ¡Muchas gracias a todos los que estamos disfrutando de la herida de la inversión! Le hemos salido al fin del barco Y para que estén bien sentaditos en el barco ¡Vamos a ver el barco! ¡Vamos a ver el barco! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver el barco! ¡Vamos a ver los caranos! ¡Eh, eh! ¡Eh, eh! ¡Eh, eh! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias!